Todos los miércoles en este espacio platicamos con nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en temas educativos. Él también escribe los miércoles en las páginas editoriales de Excelsior. Su artículo de hoy se llama Acoso Escolar y Participación Estudiantil. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, mi querido y estimado Pascal. Te mando un abrazo y muchos saludos al auditorio. Otro para ti, Carlos. Oye, ¿podemos hablar de esto? Pero también me gustaría tener un comentario tuyo respecto de lo que se informó hoy por la mañana por parte del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre la infraestructura de las escuelas. ¿Por dónde le entramos? Bueno, las dos cosas las podemos tratar de darle amplitud. Mi entrega de hoy empieza con la idea de que México está envuelta en la violencia y las escuelas también. Esa es la reseña de una tesis de doctorado que ofrece soluciones probadas de cómo, no toda la violencia, pero sí la parte sustantiva que tiene que ver con los estudiantes, el bullying, el acoso estudiantil. ¿Está relacionado con la violencia que estamos viendo en las calles? Claro, está... y familiar. Es más que viene también mucho de la familia, de los hábitos. O sea, los padres que son gánsters, pues en sus hijos imponen también el tipo de actitudes gánsteriles contra sus compañeros. Entonces, es un trabajo muy bien hecho, dos, tres años de investigación, 101 estudiantes que participaron como investigadores en este trabajo y el de acuerdo con la medición que estableció, 89% disminuyó el bullying en esta escuela que ya trabajó. ¿Cuál es, digamos, qué se ofrece como medidas de impacto positivas para reducir el acoso escolar? Entre los jóvenes adolescentes, el trabajo en secundaria es ofrecerles participación, que se les escuche. Los adultos hacemos política para los niños y los adolescentes, pero no consideramos mucho su opinión. Esta investigación, este método que te he probado por primera vez en los países escandinavos, ofrece resultados porque involucra a los estudiantes en la toma de decisiones, en sugerencias y en platicar entre ellos mismos acerca de cuáles son las conductas del bullying. La agresión verbal y psicológica, psicológica y ahora todavía por internet y todo lo demás. Y ellos son los que están buscando y dialogando con otros compañeros, identifican a los agresores y no que los agredan en revancha, sino que empiezan discusiones colectivas. Y esto, según esta tesis que demuestra empíricamente, reduce mucho el margen de violencia entre los mismos estudiantes, que a veces los maestros no se dan cuenta de que existe o no tienen tiempo ni es parte de sus actividades. Dime una cosa, ¿tienen preparación, digamos, la Secretaría de Educación ofrece asesoría a los maestros para enfrentar el tema del bullying? Bueno, hay algunas directrices en acuerdos secretariales, pero son de carácter muy general y no se han llevado a la práctica. Lo que acaba de presentar el Secretario de Educación Pública hace menos de dos semanas en Torreón, y no es accidente que haya sido en Torreón, es la estrategia para garantizar escuelas libres de violencia. Garantizar es un verbo muy pesado, muy difícil de poner en práctica, pero sí ofrece cierto tipo de medidas preventivas. Dice que se van a establecer programas, por lo pronto no rechaza por completo mochila segura, dice que son preventivas, pero son insuficientes porque hay que educar para el largo plazo. Y en su discurso de ética, valores, educación moral y la cartilla. Pero, por ejemplo, pienso, un maestro de secundaria que enfrenta un tema de estos, ¿tiene apoyo por parte de la CEP en asesoría, conceptos de cómo enfrentar esto? Ahorita no. Tal vez en algunas partes, en algunos estados donde se hayan aplicado un poco, sí lo tengan. Tal vez en Tamaulipas, porque ha pasado por etapas muy violentas, ha salido cierto tipo de políticas locales, pero ni siquiera generales, sino donde están las zonas de conflicto más agudas. O en algunas ciudades, sé que hubo algunos experimentos en Ciudad Juárez, pero de esto hace ya tiempo, cuando Luján vio el secretario y que estaba terrible allá la situación. Entonces, pero no, no hay un apoyo sustantivo. Y los maestros, a veces pienso yo que, ¿por qué les tenemos que pedir que vean de policías? No, pues no. No están preparados para ello. No tienen los instrumentos, las herramientas. A veces, y en esto ya esto está documentado, y por eso protestan otros maestros. Hoy están, o ayer salen los periódicos, que dicen que se les está criminalizando, porque también hay denuncias de agresión de los maestros hacia los alumnos. Claro. Y un fenómeno relativamente nuevo de agresión de alumnos hacia los maestros. Y esto creo que ya lo platicamos alguna vez, que critican mucho la disrupción de los derechos humanos, y que los maestros están desarmados. Y hoy, ayer sale la protesta de la sección 9, de los radicales, de la coordinadora de la sección 9, que con este reglamento que trata, que está empujando, bueno, no es el reglamento todavía, para una idea, es una estrategia que quiere implantar, criminaliza a los maestros. No es tanto, no es tan agresivo el lenguaje, al contrario, habla que los maestros, el futuro de la patria, etc. Es muy pro-magisterio, pero carece de recetarios, de recetas concretas, de técnicas probadas, que digan, bueno, ¿cómo vamos a disminuirlo? Entonces, Mochila Segura, con todos los defectos que tenga y la impugnación que hubo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue un paliativo. Mejoró algo, no mucho, previno algunas cosas. Pues, querido Carlos, si quieres dejamos el tema de la infraestructura de las escuelas para tu próxima participación, porque además sé que estás a punto de tomar un vuelo, así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. La carretera. En la carretera, perdón. Muchas gracias. Bueno, estás a punto de tomar carretera. Gracias, querido Carlos. Buen viaje. Igualmente, hasta luego. Un abrazote. Un abrazo, gracias a Carlos Ornelas, todos los miércoles en este espacio.